María, ¿qué hay que hacer con el moho? Se quita el moho y se come el resto, se tira todo, se come el moho... Cortar la parte con moho y comernos el resto no es una buena idea porque puede que haya micotoxinas. Hombre, las micotoxinas famosas. Que son unas sustancias que producen los hongos difíciles de detectar a simple vista porque no se ven, no se huelen y no tienen sabor. ¿Qué nos puede pasar si nos comemos las micotoxinas? Pues una intoxicación crónica, si comemos muchas veces, capaces de producir cáncer de hígado o de riñón. ¿Y luego de qué tengo el cáncer? Pues igual viene de esto. O una tosidad aguda, alergias también, no hay que respirarlas, tampoco porque esto puede hacer asma. O sea, que si ves algo con moho no arrimes el hocico. Exactamente. Estamos hablando del baño también, ¿no? Sí. Ahí. Que hay mucho moho en el baño, cuidado. Y tú arrimas ahí la nariz. Pero básicamente hablamos del moho de los alimentos. Pero tú arrimas ahí la nariz al baño, ¿no, Miki? El baño, la humedad tiene moho, no el baño del váter. Ah, vale. Vale, vale. Esas cosas marrones que se ponen ahí. Sí, no vayas oliéndolas, hombre. Bueno, vamos a ver. Igual esto es un poco guarrería, yo no lo he hecho, pero ¿y si lo cocinas? Es decir, sí, por ejemplo, un tomate que está ahí con su pelusilla y su cosa, pero dices... Pero os dices, voy a hacer tomate frito y así lo aprovecho. A lo mejor al cocinarlo se mueren los bichos. Lo mato, ¿no? Lo mato. Pues ojo porque las micotoxinas, a diferencia de las bacterias, no desaparecen al cocinarlas. No te las cargas. Aunque cocines el alimento, después pueden seguir estando ahí las micotoxinas esperándote. Así que cuidado con eso. ¿Y empanarlas? Menos todavía. Un poco. Menos todavía. Pero como yo sé que hay gente muy guarrilla en casa que dice, no, yo igualmente voy a rebanar, lo mínimo, por lo menos dos centímetros y medio, tres centímetros, ¿vale? O sea que cortemos al menos dos centímetros y medio. Lo mejor es no cortar nada, pero ya que lo vamos, pues si alguien lo hace... O sea que si tienes un pedazo de queso de ese que te gusta fuerte y dices, ¡ay, Dios! Lo he envuelto mal. Y entonces es muy gordo, claro, tienes que cortarlo porque si no te quedas sin queso. Lo ideal en el queso, bueno, hay hongos de queso que puedes comer, como el de Rodefort, pero el típico hongo que no es, el queso que no es de hongos, dos centímetros y medio. Eso pierdes, pero bueno, lo tiras entero. Sí, sí, bien, 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 bien.